Resultados ocupantes adultos El habitáculo del Honda CR-V se mantuvo estable en la prueba de choque frontal. Las lecturas de los maniquíes indicaron una buena protección de rodilla y fémur, tanto del conductor como del pasajero. Honda demostró que se proporciona un nivel similar de protección a ocupantes de distintos tamaños y sentados en distintas posiciones. La protección del pasajero fue buena para todas las partes críticas del cuerpo. En la prueba de barrera de ancho completo, la protección del conductor y del pasajero fue buena o adecuada para todas las partes críticas del cuerpo. En el choque por barrera lateral, la protección de todas las partes críticas del cuerpo fue buena y el CR-V alcanzó la máxima puntuación de seguridad. En el impacto por poste lateral, las lecturas del maniquí mostraron una protección marginal del pecho. Resultados ocupantes niños En la prueba de barrera frontal, las lecturas de tensión de los maniquíes indicaron una protección marginal para el cuello del maniquí de 10 años. Por lo demás, la protección de los dos maniquíes fue buena o adecuada. En la prueba de choque de barrera lateral, la protección de ambos maniquíes fue buena y el Honda alcanzó la máxima puntuación en seguridad. El airbag delantero se puede desactivar para permitir la instalación de un sistema de retención infantil orientado hacia atrás. Se proporciona información clora al conductor respecto al estado del airbag y su funcionamiento. Todos los tipos de restricciones para los que el Honda CR-V está diseñado pueden ser fácilmente instalados y acomodados, tanto en los asientos delanteros como en los traseros. En las pruebas de los asientos y reposacabezas delanteros, se demostró una buena protección frente a lesiones del latigazo cervical, en el caso de una colisión por alcance, aunque también indicó una pobre protección del pasajero trasero frente a este tipo de lesión. La protección del capó a la cabeza de un peatón fue buena o adecuada en la mayor parte de su superficie, aunque algunas áreas mostraron una pobre protección. La protección de las piernas del peatón fue buena en todas las pruebas y el Honda CR-V alcanzó la máxima puntuación, mientras que la protección de la pelvis fue regular. El sistema estándar autónomo de frenado de emergencia, AEB, tuvo un buen rendimiento en las pruebas a baja velocidad, típicas de la conducción en ciudad, donde ocurren una gran cantidad de lesiones por latigazo cervical. El sistema AEB puede detectar peatones y ciclistas, al igual que a otros vehículos. El sistema tuvo un buen rendimiento en las pruebas con peatones, aunque en las pruebas con ciclistas su rendimiento fue marginal. El sistema AEB tuvo en general buenos resultados de funcionalidad a altas velocidades. El CR-V dispone de un sistema de asistencia de carril, que ayuda a prevenir las salidas de carril y también puede intervenir en otras situaciones críticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!